qué tal amigos cómo están yo soy francisco y bienvenidos a otra edición de unboxings y trayectos el día de hoy estamos aquí como pueden ver en una estación de tesla de supercharger porque vamos a estar utilizándolos de una manera un poco convencional elon musk ha decidido abrir sus supercargadores para los automóviles así como el mío y el día de hoy vamos a tratar de ver si es que lo puedo cargar si es que me permite hacerlo y a qué capacidad a qué velocidad y si es que este es el futuro que se augura para los supercargadores de ahora en adelante todos los autos eléctricos podrán utilizarlos y creo que fue la mejor opción que nos pudieron dar para que de esta manera tengamos cargadores que se pueden confiar de que nunca van a fallar así que quédate conmigo te voy a explicar cómo es el uso cómo funciona y qué tal está tesla ha comenzado oficialmente a permitir que los vehículos eléctricos que no sean de tesla carguen su batería en estaciones superchargers selectas de los eeuu desde que te se anunció el pasado martes 28 de febrero que los conocidos superchargers en los eeuu estarían abiertos a otros vehículos eléctricos los conductores en california texas y otros estados han comenzado a utilizar el denominado magic talk de la compañía para poder cargar sus vehículos que no son de tesla el pago se realiza en la aplicación de tesla los conductores que no son usuarios de tesla pueden pagar sobre la marcha o suscribirse a una membresía mensual de 13 dólares los suscriptores obtienen una tarifa con descuento aunque aún es más alta de lo que pagan los propietarios de tesla eso es para compensar los costos adicionales incurridos para respaldar la carga de una amplia gama de vehículos y los ajustes a nuestros sitios para acomodar estos vehículos dijo tesla a través de su vocero en febrero la compañía anunció su plan de abrir una parte de su red de estaciones de carga a vehículos de otros fabricantes para de esta manera alinearse con el plan de la administración biden de crear una red nacional de más de 100 mil cargadores públicos para los usuarios estadounidenses de automóviles eléctricos tesla que tiene más de 40 mil superchargers en todo el mundo comenzó a abrir su red a conductores que no son de tesla en europa durante el 2021 se estima que a partir de enero del 2023 había aproximadamente 16 mil 822 superchargers tesla en eeuu tesla ha prometido abrir 3500 supercargadores nuevos y existentes en todo el país para finales de 2024 junto con 4000 puertos de carga a nivel 2 tesla ha adaptado estaciones selectas con un magic talk es un adaptador css que se coloca encima del enchufe de tesla y así permite que los vehículos eléctricos que no sean de tesla se carguen a una velocidad máxima de 250 kilowatts por hora para usar un supercargador sin ser usuario de tesla primero hay que descargar la aplicación de tesla y crear una cuenta seleccionar la opción de cargar un vehículo que no sea tesla y buscar un sitio supercharger cercano después se agrega un método de pago se selecciona el cargador desbloqueamos el adaptador y conectamos el automóvil al final sólo queda presionar comenzar a cargar y el saludo de mano se realizará para cargar el vehículo este método no está sin sus fallas ya que los cables de los superchargers son demasiado cortos y sólo adaptados para darle un alcance a la parte trasera del lado del conductor que viene en todos los autos tesla esto deja en desventaja a los automóviles no tesla que tiene sus cargadores del lado opuesto o incluso al frente del automóvil por lo que es muy común ver a autos que no son tesla ocupando dos espacios para poder cargar con el corto alcance del cable tesla ya ha anunciado que para la nueva fabricación de nuevos cargadores el cable será más largo para evitar este problema por lo pronto la única solución es el sentido común y la cortesía para los usuarios de tesla cuando tu automóvil es de alguna otra marca como pueden ver esta es la aplicación de tesla y de esta manera acá hay un nuevo tab donde nos indica que podemos cargar nuestro automóvil que no sea tesla al presionar aquí yo ya he puesto todos mis datos y ahorita nos va a decir si estamos en un cargador que lo permite y de hecho si luego luego el primer resultado nos dice que estamos aquí en en scott's valley california donde podemos utilizar los cargadores de tesla para cargar un automóvil no tesla entonces nos va a decir que podemos cargarlo aquí usualmente un automóvil tesla funciona de la manera en que se jala de esta manera y con este adaptador pues es propietario de tesla ya lo pondríamos en automóvil y comenzaría a cargar los enchufes de los automóviles pues obviamente no son iguales por lo que tesla le ha puesto un adaptador aquí dentro que se llama el magic talk y al autorizarlo con la aplicación podremos sacar el adaptador completo para de esta manera poder conectarlo a mi automóvil y comenzar a cargarlo ahorita mismo vamos a autorizar la aplicación para que me deje sacar el adaptador aquí nos está diciendo cómo hacerlo nos da un poco de indicaciones comenzar a cargar estamos buscando el 4d aquí lo vamos a colocar en la aplicación y una vez que lo he encontrado podemos desbloquear el adaptador de esta manera ya escuchamos un pequeño clic allá y para sacarlo simplemente hay que hacer esto hacia arriba y jalar y vean aquí está el adaptador incluido que pues no se puede jalar porque está obviamente integrado y vamos a ver si es que funciona conectándolo en lo que es el automóvil escuchamos el clic volvemos a la aplicación para comenzar a cargar y ahí ya vemos la luz verde significa que el automóvil está cargándose y vamos a ver dentro del automóvil y si efectivamente vean ahí me está indicando que ya está cargando sucesivamente lo hemos logrado ha sido un handshake exitoso y no nos queda más que esperar a que termine a cargarse y creo que esto del tesla va a funcionar bastante bien vamos a ver en la aplicación y cuántos kilobytes por hora me está regalando tesla que no son regaladas obviamente estamos pagando por el servicio pero aquí vean qué bien es esto es 68 kilowatts por hora amigos viajeros esto me está emocionando porque usualmente mi automóvil solamente utiliza a lo mucho 40 kilowatts me está dando 72 nunca en mi vida 73 y sigue subiendo nunca en mi vida he visto esto en un bz 4x este automóvil es de carga muy muy limitada en comparación con otros automóviles en su clase y el hecho de que ahora me está dando 73 kilovatts por hora 74 sigue subiendo esto yo nunca lo he visto la verdad estoy asombradísimo de que me está dando tanta fuerza de electricidad usualmente como les digo lo más que he visto son 40 y estoy sorprendido esto de tesla creo que si nos está cayendo bastante bien no entiendo por qué ya va en 75 esto esto es en audito había escuchado obviamente la calidad de la pila del automóvil es de 100 kilowatts pero nunca nunca lo he visto que cargue a tanta fuerza y gracias gracias silon musk porque nos estás regalando una buena opción que a pesar de que como pueden ver ya me están cobrando un dólar y cuatro centavos hasta el momento esta velocidad nunca la he visto en mi automóvil y hasta ahora estoy bastante contento y bueno amigos viajeros que les puedo decir esta experiencia de cargar mi automóvil con el supercharger de tesla ha sido increíble la velocidad de casi 80 kilovatts por hora que me ha dado y los más porque hay que decirlo en un bz 4x el automóvil eléctrico de toyota que usualmente lo más que he visto son 50 kilovatts el vercas de 80 me ha dejado con un sabor de boca bastante bueno y la verdad es que si les recomendaría que pues si tienen un cargador supercharger de tesla a la mano lo utilicen por lo menos lo intenten sé que los handys los automóviles de handys han tenido un poco de problemas en cargar pero pues estoy bastante contento que el bz 4x está cargando sin problema el handshake fue extraordinario sin nada de pérdida de tiempo sigue cargando ya estamos casi llenando el automóvil y yo contentísimo así que ya lo saben este es uno de los 10 lugares en todo estados unidos que tiene el adaptador llamado magic dog pronto se van a hacer más cargadores pronto se van a hacer más adaptadores en todos los cargadores de tesla alrededor de estados unidos hoy 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 yo estoy muy contento porque creo que esto le va a servir bastante a los usuarios de carros eléctricos y bueno pues yo me voy a despedir yo soy francisco muchísimas gracias por todos sus me gusta por darle click a la suscripción y compartir el vídeo con sus amigos ya saben que todo eso me ayuda bastante y yo siempre lo agradezco y recuerda que mañana nos acordemos de ti solo depende de ti hasta la próxima chau